El alcalde de Finestrat, Juan Fran Pérez Yorca, y el secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat, Francisco Javier Sendra, han presidido los actos con motivo del Día del Árbol de la Comunidad Valenciana, que este año ha acogido la localidad de Finestrat. Durante el acto se ha llevado a cabo una plantación de especies autóctonas en el paraje del Tosal del Scorps, a los pies del Puig Campana, en la que han participado escolares de la localidad. Pérez Yorca ha agradecido a la Generalitat la elección de Finestrat para albergar este acto y ha asegurado que la protección de la naturaleza y el medio ambiente son una prioridad absoluta para su gobierno. Asimismo ha resaltado que la participación de los más pequeños en esta conmemoración es importantísima para inculcarles el cuidado del entorno natural. Además de celebrar el Día del Árbol, sobre todo inculcar algo muy importante, valores relacionados con la naturaleza, el medio ambiente, a los escolares de la localidad. Más de 600 niños de Finestrat que quieren disfrutar y que quieren también aprender porque con la naturaleza también se aprende. El primer edil ha anunciado que además de la plantación se ha llevado a cabo una suelta de aves rapaces que se encontraban en centros de recuperación. Hoy se ha aprovechado este paraje del Tosal del Scorps, que es un paraje que está protegido por parte de la Generalitat Valenciana, para soltar unas aves rapaces también que se han recuperado en centros de rehabilitación que tiene la propia Consejería. También muy orgullosos de que elija nuestra localidad para hacerlo. Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente ha afirmado que la elección de Finestrat para albergar los actos del Día del Árbol de la Comunidad Valenciana se debe gracias a su política de protección del medio ambiente que ha convertido al municipio en un ejemplo a seguir para otras localidades. Hemos elegido Finestrat porque es un icono, por el Pus Campana, por los grados de protección que tiene en su término municipal y porque es un ejemplo a seguir por parte de otros ayuntamientos. Y nada, inculcar los valores desde bien pequeñitos, de la defensa naturaleza, de la integración de esas aves rapaces que hemos soltado y que hemos recuperado en el centro del Saler de Recuperación y del de Santa Faz. Y ese trabajo conjunto es lo que hace que podamos transmitir esos valores a tantos niños como nos acompañan hoy. El alcalde ha aprovechado el acto para anunciar que el próximo viernes mantendrá un encuentro con la consellera de Medio Ambiente, Salome Pradas, en el que se abordarán asuntos clave en materia medioambiental, como la situación del Pus Campana y de su entorno.